Pues buena, obviamente nos hubiese gastado ganar, pero un empate nos devuelve la novena plaza. Hoy nos ha dicho un dato de las dos ligas completas, prácticamente en 70 y pico partidos hemos estado entre los 10 primeros y eso hace ver la realidad del equipo, de la regularidad que ha tenido. Y bueno, lástima que, ya te digo, que este año nos hubiese gustado seguir ganando más partidos igual que el año pasado, pero bueno, ha sido un año, yo creo que sobresaliente, un año que el equipo se ha puesto por encima de todos los inconvenientes que hemos tenido y la verdad que hay que darle la gracia tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, cuerpo médico y afición, obviamente aunque no hayan estado aquí con nosotros, porque ha sido un año súper bonito y esperemos repetirlo alguna vez. Sí, obviamente, ha sido un año que no sé si han sido cinco semanas o cuatro semanas las que hemos tenido un partido de domingo a domingo, ha sido un año durísimo, a la vista hasta de la cantidad de inconvenientes que hemos tenido a lo largo de la temporada, pero ya te digo que ahora toca descansar, limpiar la mente, estar con la familia, disfrutar y obviamente venir con muchas ganas para afrontar el año que viene con máxima garantía.